Tres, dos... ¡Ahhh! ¡Bienvenidos a tu podcast auténtico! Me agarraron a la mitad del peinado y estoy enfrente de mí con el más guapo, sexy, sensual de la tele nacional e internacional, reconocido por numerosos actos, no quiero decir sexuales, pero sí. Y... presente, Pedro Prieto. Hola, Hans. ¡Hola! Me encantó tu presentación porque no tuviste como una hora antes, ¿no?, del podcast para arreglarte. Es que me di mucho sueño. Tengo... no durmió mi bebé y entonces esto es lo mejor que tienes de mí. No puede ser que... ¿Cómo me veo? No puede ser que pongas de excusa a tu bebé para no estar peinada en 3, 2, 1 en un podcast. Pero lo llevo haciendo casi un año, más de un año. Es verdad. ¿Cómo estás? Muy bien. O un poco desvelado también, yo también. Estoy como un poquito zombieland, pero... ¿Lo podemos contar o no? Eh, me eché tres cafés. ¿Eh? Ah, ¿en serio? Hoy llevo tres cafés ya. Pedro. Ya, esta noche no hay que me aguante. No, no. Pues bueno, ¿podríamos contarlo, sí? Venga, va, échale. ¿Por qué? Eh, pues es que leí un artículo, pero bueno, a lo que voy. Nuestro bebé... Ay, no me lo leí. ¿No lo leíste, el de los terrores nocturnos? No, estaba manejando, pero cuéntamelo. Bueno, nuestro bebé ha llevado unas semanas que si de por sí nuestro bebé no tiene mucha rutina, lo cual me causa muchísima culpa, no tiene... No tiene, eh, pues realmente una hora específica para dormir. Y lleva, ¿qué? Tres días, despertándose a las cuatro de la mañana. Entre cuatro y cinco de la mañana se está despertando, quiere estar despierto una hora, una hora y media, y se vuelve a dormir. Pero yo hoy di clase a las siete de la mañana, tú tenías trabajo igual, a las siete tenías que salir. Entonces, normalmente cuando eso pasa, el que no trabaja aprovecha para estar con el bebé durante la noche, cosa que, pues bueno. ¿Qué? Pues nada, Pedro sigue sin despertarse. Bueno, pues ya está, se dijo y se tuvo que decir. Y así empieza el podcast maravilloso, con mucho amor. Pues mira, sí tiene que ver con el tema. Tiene que ver con el tema, porque... ¿Me dijiste cómo me fui para otro lado? Bueno, el tema de hoy es los desafíos en la convivencia y el espacio personal. Es decir, vivir con tu pareja, con alguien, da igual, no hace falta que sea pareja, también puede ser un roomie. Y también, pues, el defender tu espacio personal, ¿no? Es un gran tema. Difiero. Joder, ¿qué pasó, mancha? Difiero y no hemos empezado. Es que pienso que cuando vives con un roomie es mucho más fácil mandarlo a la mierda. Cuando ya estás viviendo con tu pareja, ya es como, puta, yo lo decidí de esta manera. No, solamente quería incluir, como todos, en el tema, no vaya a ser que alguien no tenga una pareja y esté con roomies. O vivir solo, también podemos hablar. Aquí sacando ideas del podcast, ¿de qué hablamos hoy? No, no, en plan de convivencia de pareja, pero mejor es vivir solo. O sea, no convivan con nadie. No, a ver, es decir, los problemas de la convivencia. Sobre todo, ¿sabes qué? Preparando el tema me vino un poco a la mente las ideas que tiene uno antes de irse a vivir juntos y después. O sea, como todo que en tu cabeza suena muy idílico y suena muy padre. Y es verdad, está muy romantizado el rollo de vivir en pareja. Muy. Y sí, está muy bonito. Sí, no tan. A ratos. A ratos. A ver, yo tengo una pregunta. Hay ratos en los que dices, no manches, pero dime, ¿de qué? ¿Qué es lo que más...? Es que yo ya la traigo pensada, entonces te puedes tomar tu tiempo. Pero, ¿qué es lo que más extrañas de vivir solito? Ah, no, pues simplemente el poder estar en casosillos jugando al FIFA. Pero eso lo puedes hacer, eso lo haces de todas formas. No, hombre, no puedo estar con mi hijo por ahí, hace frío y que el niño esté corriendo ahí. Que las pelotillas estén en el piso. Lo que más extraño de vivir juntos, uy, de vivir juntos, lo que más extraño de vivir solo, pues es el tener tiempo para mí de ponerme videos que solamente sé que a mí me gustan. Y no estoy hablando de no ponerme. Ah, pensé, pensé. No, 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 hablando... No, estoy pensando en videos así de, no sé, pues películas random o videos de comedia de los años 80. Esos momentos que veo, ay, Dios mío, no, hace mucho tiempo que no los veo. Pero videos así, a lo mejor de los años 90, pues me apetece ver Regres al Futuro. Me apetece ver un poco a Marty McFly. Ay, me late ver, este, sí, sí, el primer Big Brother, o sea, sí, cosa random, soy súper raro yo. O las canciones de los años 60, un poco los Beatles, o sea, no puedo. Sí, sí, eres como un libro de curiosidades, la verdad, tengo que decirlo. No podemos escuchar ningún tipo de música en casa que no sea La Vaca Lola y Hola Don Pepito, Hola Don José. Ah, esa me gusta. Sí, es un temazo. Eh... ¿Tú qué es lo que más extrañas de vivir sola? Ay, pues yo te voy a platicar una vez, mientras viví en Nueva York, un poco, ahí, este, festejé el Yom Kippur, que es una festividad, si yo no sé, es una festividad judía, que en la escuela en la que íbamos nos la daban. Pero creo que el Yom Kippur, a ver, ahorita voy a decir algo que no sé, entonces, que quede claro que no sé, el Yom Kippur se festeja como tres días, o sea, no sé, son como tres o cuatro días. Y yo dije, güey, yo lo quiero festejar, ¿qué voy a hacer? Y me aventé toda la serie de Stranger Things. ¡Uh! Me compré un paquete de este tamaño de Oreos, un bote de peanut butter, y así, sopeándomela, me acabé la pizza y el paquete de Oreos en tres días. Y dije, no necesito nada más. Ah, pues obviamente mi litro y medio de coca. Y eras feliz. Todos entendemos por qué subí nueve kilos en Nueva York, también. Sí, estabas bien gordita, ¿eh? ¿Te acuerdas? Ibas rodando. Sí, sí, yo he visto fotos tuyas, aparte te cortaste el pelo y estabas como una bolita. Estilo lesbianismo. O sea, que estaba bien, a ver, según yo me iba a parecer a, ya sabes, a Charlize Theron, y no, era como güey. Charlize Theron. Ah, no, no, Charlize Theron. A ver, ¿cómo se llama Charlize Theron? ¿Qué mamada es? ¿Es un transformer? No. Es Charlize Theron de toda la vida de Dios. ¿Cómo dices la nueva red social? Threats. No, tú dices Threats. Cuesta más trabajo decir Threats. Threats que decir Threats. Threats. Sí, no, es Threats. No, manches, suena mucho mejor Threats. Es que cuando tú lo dices todo suena mucho mejor, pero no es porque tú lo digas, es por tu cara, es por la cara que tienes ahí. No, la tuya, tu cara, ¿sabes? Es la que suena mejor. Oye, pero sí, es verdad que esos momentos cuando estás solo, no lo valoras cuando de repente te vas a vivir con alguien. Es decir, yo antes lo podía hacer, pero igual tienes menos tiempos muertos, ¿no? De poder a lo mejor estar toda una tarde echándote tu maratón de, por ejemplo, Star Wars. A no ser que a tu pareja le guste Star Wars, no te vas a echar el maratón. O de Games of Thrones o Breaking Bad, o sea, cualquier serie de estas que de repente sea dedicada a una tarde. Pero yo voy a, eh, ¿en qué momento? Ah, yo ya te iba a reclamar algo. ¿El qué? Yo ya te iba a reclamar algo. ¿Qué? Que eres el peor para ver, para ver series. ¿Por qué? No puedes con el seguimiento. O sea, te tiene que atrapar en el momento uno, porque si no hay un gancho, o sea, por Dios, Breaking Bad me dijiste, no me está atrapando. Y yo, ¿qué? Este, tengo un problema. Yo soy víctima ahorita de la generación TikToker. Entonces, yo tengo que ver una peli que esté TikTokeada. No eres la generación TikToker. Tienes casi 40 años, Pedro. Erika Buenfil tiene que 60 y es TikToker. O sea, yo sé lo que me da a mí la puta gana hacer. No hay edad para el TikToke. Soy transedad. No, yo no. Yo puedo hacer lo que yo quiera. No, me queda claro. No, pero es verdad. Yo tengo mi cabeza transforma, o sea, transforma, trabaja en un algoritmo de TikToke. Entonces, si la peli no tiene un ritmo suficiente, estímulos visuales, subtítulos, colores, y de repente, pues, una chica bailando así en bikini, no me atrapa la serie. Una tetilla por ahí. No se puede porque estás ensurado en TikToke. Pero, sí, en serio, o sea, a mí no me... Y sí necesito que en los cinco primeros minutos sea el boom, sino no me clava. O sea, no. Pero mira, lo que estamos hablando es perfectamente uno de los problemas de convivencia. Es que a uno no le guste la serie del otro. También tengo que decir que de repente... O sea, ¿quién acierta más en las películas o series para ver en casa, tú o yo? Porque yo nunca elijo. Pues ya está. Pero, ¿por qué no eliges? Porque no me dejas. Yo creo que yo tengo... Yo creo que yo tengo muy buen gusto en películas. ¿Cuál fue la última película que elegiste para ver en pareja? Ni siquiera me acuerdo. ¿Voy a llorar? Pues llora porque es que seguramente fue lamentable. Seguro fue como Shrek o algo así. No sé. ¿Cuál fue la última peli que te dije que viéramos? No, ¿sí te gustan las pelis que te... Me dijiste la serie de Black Mirror. Black Mirror. Ah. ¿Cómo me gusta decir Mirror? Bueno, Black Mirror. Qué bueno está. Sí, pero hay unos capítulos que son un dolor de huevos. Pero tengo que reconocer que eso fue una gran lección tuya. A veces de repente tienes buenas ideas. Sigue pensando. Bienvenida a la relación. No lo abandones. Sigue pensando, de verdad. Vas bien. Yo creo que ese es un tema central en el rollo de la convivencia. ¿Quién escoge las películas? Yo sí creo que se debería ahí llevar una tabla o un cuaderno en donde diga, escogiste tú 3 de enero, tal, tal, tal. El 4 me toca a mí. Porque el otro día, ay, como que se me antoja ver Back to the Future. Y yo, ¿qué tal si vemos esta otra peli que se me antoja desde que nos conocimos que te llevo diciendo que sí la podemos ver? Pero a ver, es que no hay otra película para ver cuando la opción es Back to the Future. O sea, esa es la película. O sea. O sea, es que yo tengo como dos mentes, ¿sabes? Como que una mente quiere ver Titanic y llorar hasta el amanecer y otra digo, güey, tu güey interior que sabe que Back to the Future es la mejor opción. Claro, por eso yo nunca lo entenderé. Es que yo, a mí me gusta ver películas que me hacen llorar cuando estoy triste o me ha dejado alguien o algo. ¿Por qué? Pues porque para regorcijarme mi dolor y mi sufrimiento y decir, madre mía, pobrecito, qué lastima doy. Mejor golpeate y aviéntate de un barranco. Pues también, mira, es una punta que voy a hacerlo. Últimamente lo estoy pensando. Pero ahora que estoy feliz, estoy a gusto, pues quiero ver cosas contentas y felices. O a lo mejor que me entusiasme, algo de acción y tal. Y tú eres muy de, pues, irte al drama. Pero mira, para no irmos tanto en las películas, este tema de la convivencia, esto de las películas es un claro ejemplo de que es muy importante de repente respetar el espacio del otro. Yo, a ver, ¿tú recuerdas, no sé, cómo fue la manera en la que te dije vamos a vivir juntos? ¿Te acuerdas? Sí, claro. Fue un día que invitamos a mi mamá y a mi tía a comer paella, a tu casa y a mi hermana, a comer paella. Y después de ahí fue como, hey, ¿qué onda? Y me dijiste, es que ya no quiero que te vayas. ¿Fue ese día? No me acuerdo. Sí, creo que sí, creo que ese día fue el que me dijiste. Qué gran día. Sí me acuerdo. ¿Por qué tú tienes otra versión? ¿Tienes otros otros? Yo tengo otra persona que le dije, espera. No. Sí, sí, yo recuerdo el decírtelo y tú estabas muy reacia. Pero fíjate, yo estaba muy seguro, pues, que no querías, que no querías. Estabas con dudas. Yo, yo lo tenía muy claro. Yo lo tenía muy claro el querer irme a vivir contigo, pero extrañamente, o sea, era algo que sí quería que se diera. Y no por no estar solo. Ojo al dato. O porque muchas veces, a lo mejor estás viviendo con alguien porque tienes miedo a estar solo y sentirte solo. Pero es que estuve mucho tiempo yo solo. Entonces, pues, tú me detonaste algo de, oye, es que me lo paso muy bien, porque tú eres muy divertida. O sea, eres una, una crack. O sea, se te puede vivir contigo y no eres del dolor de huevos de que si lo otro. Entonces, cuando vi que todo se ibas, pues, encajando, cuando vi que todo encajaba, dije, oye, pues, quiero vivir contigo. Y para mí también fue una lucha el poder convencerte, el vivir. Que eso sí, cambia muchísimo la relación después de que vives con una persona. Pero siento que es un paso obligado que todas parejas tienen que dar. Es un salto de fe y, pues, adelante. Eso sí, antes de irte a vivir con ella o con él, tienes que intentar oler su caca. O sea, cagar. No, a ver, en serio, en serio, en serio. Y, o sea, que se rompa esa intimidad. Porque siento que si no se rompe esa intimidad de hacer las necesidades básicas y, a lo mejor, lavados y tal, y de repente te sorprende, ahí hay un problema, amigo. Pero cuando dices oler tu caca, lo dices literalmente. Yo creo que el olor corporal es básico. Y da igual el olor de la caca, el olor de los pies, el olor de la ropa, el olor, el olor. El olor de tu pareja en tu casa, si no lo aguantas, por mucho que ames a esa persona, te juro que eso va a ir al desastre. No, sí, no hay manera, no hay manera. Siento que hay muchísimos detonantes que pueden ser como, ¿cómo? Esto, a ver, que también pienso que pasa. Cuando te vas a vivir con alguien, al principio es como, puta, voy a dejar todo ordenado, voy a hacer, y poco a poco va saliendo tu verdadero tú. ¿No? Sí, eso me acuerdo yo cuando de repente tú me rompiste una taza. ¿Eh? ¿Te acuerdas? Rompió mi taza de los Patriots. ¿A poco sí? Claro, fue esa, ¿no? No sé, la verdad, pero sí rompió una taza, pero ojo, yo aquí puedo dar el background. Yo vivía... La culpa es la taza, ¿no? La taza se me aventó. No, yo venía de una relación en la que tirar cualquier cosa o tocar una pared blanca o sentarme en una silla estando sudada era como, ¿qué estás haciendo? ¿Sabes? Y había cámaras en la casa y me reclamaban absolutamente todo. O sea, venía de una relación un poco psycho. Entonces, cuando entré contigo, me corté, me acuerdo que me corté, te llevé la taza y yo llegué súper espantada a decirte, se me cayó la taza. Y volteaste, y me da mucha risa. Hoy pienso que eres como Joey. Volteaste, te hiciste daño. Y yo me acuerdo que así me cayó como un 20, que dije, güey, como que llevaba mucho tiempo sin preguntarme si me había hecho daño. O sea, como que llevaba tanto tiempo pensando que lo material era lo que importaba, que ni siquiera me di cuenta que me había cortado. Y ya te acercaste tú y me pusiste un curita y fue como, ¡guau! Estoy bien jodida. Ahora entiendo mucho al que te puso las cámaras, ¿eh? Ay, yo también. Yo sí te pondría un par de camaritas, ¿eh? Pues el otro día te dije, oye, si vamos a poner cámaras, no me puedes observar. Eto, no tengo ganas de verte más tiempo del que te veo. Es que, ¿en qué momento, hablando de que vamos a poner cámaras en casa, me dices, Pedro, pero no me vayas a ver luego con el celular? Digo, ¿perdona? Tengo threads, tengo TikTok, tengo Instagram, tengo Facebook, YouTube, ¿y te crees que voy a ponerme yo mi celular a verte después de estar todos los putos días conviviendo contigo? Venga, hombre, ni que fueras tú aquí la Wendy Guevara con un montón de carisma. Si estás de hueva ahí con el pijama, ¿eh? La verdad, eso sería mi vida real, ¿sabes? Sería como, o sea, yo siento, yo la verdad soy de esas personas que digo como, a ver, si me están espiando del celular, o sea, si a una gente del FBI me está viendo diario y se está metiendo a mi cámara, ha de estar aburridísimo. Así que voy a decir, esta vieja ya comete un crimen o algo, porque sí, soy bastante, bastante aburrida. Pero es una etapa. Sí, son etapas aburridas. Oye, pero te ha tocado de repente convivir, digo, me dijiste con alguien psycho, pero alguien que no aguantaras, alguien de repente que, o sea, ¿te ha tocado vivir una temporada con alguien así de nada, que se llevaban súper mal? Pues, ¿sabes qué? No que nos lleváramos súper mal, pero sí que estábamos en etapas diferentes. Me pasó también en Nueva York. Es que yo en Nueva York vivía en un departamento que era un estudio, entonces no había realmente separaciones entre recámaras. Estaba todo junto. Nuestras camas estaban, o sea, a una distancia de dos metros. Estaba ahí mismo la cocina, se escuchaba cuando se levantaba el baño. O sea, era convivir así, tal cual. Y me acuerdo que nos agarró una semana de fiesta, y yo te he platicado de fiesta, sí dura, pero toda una semana. Y entonces cuando regresé un día de la escuela, yo iba súper mal viajada porque dije, güey, no me acuerdo de todo lo que pasó. O sea, durante esta semana, llevo una semana en blackout, qué chingados. Y llego a mi casa, y había una fiesta en mi departamento, y me encuentro a gente sentada en mi cama. Así, una fiesta de nigerianos, y yo... Hola, pero bueno. Y yo, o sea, y volteé con mi roomie, y le dije, me voy a bajar al gimnasio, cuando regrese no hay nadie en la casa. Y ya fue como roce, o sea, como que estuvo medio incómodo, y ya después ella me aceptó así de, a ver, 100% creo que habíamos llevado el desmadre a otro nivel. Pero siempre he procurado vivir con gente alivianada. No, nigeriana, ¿no? No, mi roomie no era nigeriana, era de Guatemala. Arriba Guatemala. No, es que te lo digo porque, obviamente, ahorita que estamos viendo la casa de los famosos, siento que el tema de la convivencia es que o saca lo mejor de ti o lo peor. Y claro, obviamente, en el caso de la casa de los famosos, pues, juntan caracteres para que explotes y para llevarte al límite, y para que haya material, para que sea divertido, ¿no? No, pero puta, yo, por ejemplo, o sea, me siento muy identificado de repente, o sea, no sé, con Bárbara o con Sergio. O sea, hay caracteres que dices, yo no sé por qué, no me ha hecho nada esta persona, pero es que me cae mal. Me caga. No la quiero ver. Sí, sí, sí. Si me paso hasta contigo, imagínate. O sea, y a ti te amo. O sea. Exacto. Porque yo no sé que también, de repente, digas que, da igual lo que haga, yo voy caminando y te molesta que hagas unido con la pantufla. El otro día que estabas masticando. No mames. Pero hasta a ti te molestó. Sí, me sorprendí. El otro día estábamos comiendo sushi y Pedro, y yo, y hasta él se dio cuenta y yo, Pedro, y no quiero llegar a ser la vieja de, deja de masticar así, pero te dije, ¿ya escuchaste cómo estás masticando? Ay, sí, a mí también me está cagando. Y dije, ah, bueno, ya somos dos. Pero regresando al tema de la casa de los famosos, yo sería el peor elemento. O sea, yo sería, con el perdón de mi barbarita, yo sería barbarita. O sea, yo ya estaría, de verdad, diciendo como, no, es que son mis hormonas, mi mente me está jugando chueco. O sea, yo en la pandemia la pasé muy mal que huí a Tulum y fui de los, fui de los covidiotas que estaban ahí en Tulum, así en la fiesta, porque estábamos todos traumados pensando que el mundo se acababa. Así. Pero tú no tienes menopausia, ¿no? No, pero podría, fácilmente, fácilmente. No, pero sí tienes otras excusas de, ay, perdón, es que estoy en el posparto, ya después de dos años. Exacto. Oye, no, perdón, la oxitocina, la depresión. Sí, no. Sí, yo creo que serías una de esas, sí. Como que soy muy de mi rollo, no soy muy ordenada, pero sí soy muy de, ahorita no quiero ver a nadie. Sí. Ya sabes, tú, yo siento que tú lo harías muy cabrón, para ti es más fácil convivir, platícanos cómo fue tu experiencia de vivir en un departamento de modelos. Sí, yo viví con ocho personas ahí cuando llegué a México y, obviamente, sí, no es fácil, pero siento que ya me adapté, ¿no? Entonces ya te adaptas, parecía eso las Naciones Unidas, un venezolano, un brasileño, un francés, el gallego. Aparte todos hermosos, me imagino. Pues tampoco me fui fijando en su perfil, ¿sabes? O sea, como que no lo vi, no, de todo, no te creas. Había de todas las edades, había un modelo, me acuerdo, de 40 años. Pero siento que como yo tengo ese bagaje de haber convivido con tanta gente, pues lo tengo más fácil. Pero ojo al dato, siento que cuando te vas haciendo más mayor, vas agarrando más mañas y ya estás soportando menos cosas. Es decir, yo antes a lo mejor me acuerdo irme de mochilero y de hostal-hostal y estar ahí durmiendo con arañas, con todo, ¿no? Y en el campo, y ahora de repente dices, pues ahorita igual sí quiero mi almohada y mi sábana limpia, ¿no? Mi sábana de bambú, sí se puede. Pero siento que, por ejemplo, en la casa de los famosos en este caso sí hay muchas comodidades. Lo que pasa es que yo creo que lo que peor llevaría en la casa de los famosos sería el... ¿El darte autoservicio? Yo creo que el autoservicio, ¿eh? ¿Sí? Máximo yo creo que un mes. Y eso se puede, puede haber una explosión. Puede haber una implosión. Pero esto yo tengo duda. ¿Sabes? Como el titán, pero para adentro, o sea... Imagínate morir por... Se embarazas. Sí, sí. ¡Pum! Todo lleno de semen para adentro. Pero yo tengo duda. ¿Todos los hombres son así? Yo creo que sí, pero yo es que te lo... A ver, eso, aparte, no es como una satisfacción personal. O sea, yo, si estoy un mes sin darme placer a mí mismo, no te creas que al mes lo voy a hacer porque, ay, quiero sentir placer. No, es algo biológico que necesitamos sacarlo porque luego andas mal, te pesas más a un lado. ¡Te lo juro! Y eso te empieza a sentir mal. Sí, 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 eso es... Te lo juro. Aguantarse eso. Hay gente que seguramente se ha muerto de eso. ¿Qué me estás diciendo? Que es biológico. Es imposible estar más de un mes sin hacerte una cosita ahí hermosa. Necesito un especialista que confirme tu teoría. Por favor. Porque esto nunca lo había escuchado. A ver, especialista en chaquetas. Puede venir. Chaquetas. Rapichaquetas. ¿Dónde estás? ¿No? O sea, sí, y es... O sea, pues de hecho, Poncho de Nigris lo comentó el otro día que él se hizo una chaquetilla ahí en la ducha y le dejó sus soldaditos a Jorge. Se me hace un detalle hermoso. Mira, para ti. Ay, dicen que hasta tiene colágeno. El regalo de la vida. Exacto. No, pero es verdad. Este, Jorge Aravena, otro chico que entró a la Casa de los Famosos de Estados Unidos en un podcast, me platicaba que tuvo que salirse y tenía unos acercones y con una chica de la Casa de los Famosos, tuvo el llamado, creo que tiene un nombre, ¿no? Blue Balls. El Blue Balls. No mames, bolas azules. Eso es una putada. Y se te calienta y eso, si no le das un desahogo, eso se te va por ahí por algún lado y es un trombo. Se quedó ciego porque no se masturbó suficiente. Stephen Hawking fue por un trombo. Fue alguien y le calentó de joven y dijo, ¡pum! Toma, la tele del todo. Se quedó así. ¡Qué tonto! ¡Qué crueles! Luego vemos estos chistes y a la gente no le gusta. No, a la gente no le gustan, definitivamente. ¡Qué crueles! Es que rayamos en la cotorrisa, que tengo que decir que últimamente me han salido varios clips que sí me cago de risa. Ah, yo también me estoy cagando de la risa, sí, con ellos. Pero bueno, regresando a... Pero bueno, eso sería para mí lo más complicado de vivir en la Casa de los Famosos. ¿A ti, por ejemplo, qué sería lo que más te costaría? En la Casa de los Famosos, por ejemplo. Lo que más me costaría y por qué, Sergio... No, no es cierto. Lo que más me costaría de vivir con... ¿Cuántas personas son? No sé, doce. Bueno, lo que más me costaría de vivir con doce personas. Tal cual. Tal cual la convivencia. O sea, el que yo quiera hacer algo y de repente tener a alguien pegado aquí. O muchas veces la gente platica cosas que siento que no me interesan. ¿Qué? ¿Dijiste? Exacto. Exactamente. Yo creo que lo que más te costaría a ti sería cuando alguien te quitara algo de tu comida. Tú eres muy de, si me compré mi yogurcito y sé que está mi yogur, o a lo mejor el pavito y hay dos lonchas, o tú quieres, o sea, o al menos que no se termine, que esté la última, porque si cuentas con ello en el refri y no está, oh, agárrense, empieza el monstruo. Esa es una de mis debilidades. Me gusta saber, es que yo pienso, a ver, si tengo esto en el refri, si de por sí soy desordenada y tengo algo en el refri, ya me imaginé qué tengo que hacer en esta receta. Y entonces estoy pensando, ay, lo voy a hacer en la noche, lo voy a hacer en la noche. Si de repente abro el refri, ay, pasó hace poquito. Saqué el salmón ahumado porque iba a hacer una pastita con salmón. No sé si esto ya lo platicamos en el podcast. No, pero qué lástima, sé por dónde vamos. Sí, lo siento. Era el último paquete de salmón ahumado y yo, ay, voy a hacer la pastita con salmón para toda la familia, delicioso y que mi hijo coma espectacular. En eso empiezo a preparar la pasta, hago la salsa, pongo los vegetales, todo listo. Hora de poner el salmón, volteo el paquete vacío y yo, no puedo creerlo. Sí. Porque aparte comes mucho. Es una lástima. O sea, eso me molestaría, como voltear y decir como, güey, ¿por qué no nos consideras que somos 12 otros cabrones que también vivimos aquí? Y te estamos valiendo madre. O sea, ¿por qué ser tan desconsiderados y yo estoy, o sea, como el tener roles? Un chingo de cosas me costaría el trabajo de estar ahí. Aunque te digo una cosa, también es una buena estrategia como estando en un reality, de repente ir quitando la comida de los demás para que se pongan nerviosos. Y ya, es que exploten y que saquen su lado más dark y tú quedar como el bueno. Es que por eso te digo que tú lo harías muy bien. O sea, siento que tú tienes como ese control mental que puedes decir como, es una etapa, es una etapa, todo bien. Pero si yo vivo en esas condiciones por más de tres días, para mí sería como, no tengo necesidad, ya me voy, voy a tarjetear con la tarjeta de mi papá, mi salida. ¿Ya sabes? Yo tengo como este gen muy junior, muy junior de hija de papi, que es como, ya estoy hasta la madre. Oye, para terminar el tema, ¿quién te gustaría que ganara, o quién es el que mejor te cae de la casa de los famosos y por qué? Me encantaría, la verdad va a sonar muy cliché, me encantaría que ganara Wendy. ¿Por qué? Porque siento que rompe con absolutamente todo, que tiene un background que nada que ver con el tema del espectáculo, que se ha construido una audiencia y una comunidad increíble, se me hace la persona más auténtica. Me cae en poca madre, o sea, Wendy para mí es la ganadora nada más por estar ahí y de verdad que pone a toda la comunidad y a todo el abecedario en alto muy cabrón. Sí, yo también. Ay, pero es que no quiero repetir, la verdad es que Wendy es la que más gracia me hace. O sea, siento que cuando estás en un tipo de reality así, lo que tienes que hacer sobre todo es entretener, ¿no? Y, joder, no mames, con lo que se creó de Resulta y Resalta y todas esas acciones y como la vibra que trae, siento que sí se merece hasta ahora por lo que está haciendo y también por la historia de vida que trae, ¿no? Claro. Que me late un montón, que sea una bomba y que diga, mira, pum, y se va a cotizar un montón, ¿eh? Sí, pero por decirte a otra persona, pues también me gustaría… Ay, me haría mucha gracia que ganara Poncho, la verdad. ¿Sabes qué? Por una parte, es que, a ver, Poncho me cae muy bien, tú lo sabes, que es colega y me gustaría que ganara Poncho el reality, pero por otra parte no porque va a estar insoportable. Va a haber que ir la guante de que, joder, es que eso y no sé qué. Y como los colegas al final, pues como me cae bien, voy a tener que aguantarlo. Digo, serás un dolor de huevos, cabrón. Pero por una parte, o sea, digo, es que, no sé, se me haría muy gracioso que ganara. Porque siento que es una persona como ese amor-odio, ¿no? Entonces, claro, Wendy es muy querida. Wendy yo creo que es la gran favorita que gane el concurso. Pero si gana alguien que es odiado, supuestamente odiado, por decirlo así, pues como Sergio, como Poncho, esto del Team Infierno, que la verdad yo sería Team Infierno 100%. Eso, mucha gente me está preguntando qué team eres. Ah, yo 100% soy Team Infierno, lo siento. Yo por lo que estoy viendo, ni a lo mejor estoy de acuerdo, no. Es que ahorita todo lo que diga sobre la casa de los famosos va a ser tirar mierda. Ahí ya me están tirando mierda en Twitter. El otro día me tiró Isabela Camil. ¿Ah, sí? La mujer de Sergio, porque hice un tuit y puse, a ver, ¿quién creen que va a salir de eliminado y por qué Sergio? Porque sé que no iba a salir Sergio. Era mi ironía. Entonces, todo lo que yo diga ahorita va a ser, este, ay, pero ¿por qué no apoyas a tal? Porque también soy amigo de Paul y Paul me cae muy bien y es un tipazo. Y también me cae bien Bárbara. Sí. Aunque creo que por su bien, ya que salga por el amor de Dios, por favor, por su salud y por la de tus amigos, Bárbara. O sea, y siento que sí, o sea, siento que va por ahí. Pero, oye, estamos haciendo una especie de la casa de los famosos. Ya sé, ¿qué es esto? No veníamos a hablar de esto. No, pero teníamos que hablar de esto un ratito. Pero sí, yo, oficialmente, yo me siento team infierno y si estuviera en la casa yo creo que sería team infierno. Por lo que estoy viendo desde fuera, desde las redes sociales y tal. Oye. Eso sí, no haría esa mamada de los cuernitos. Bueno, igual sí. Sí lo harías. 100% lo harías. O sea, cada vez que te saltaran, que te salvaran harías lo mismo que este. O sea, mamada. ¿Qué es? ¿Cómo se llama? Emilio. Emilio, claro. Es que me hace mucha, es que hay algo, pero qué curioso, hay algo ahí que conecta con la gente. Porque, obviamente, también es una gran estrategia. O sea, te juntas los que más fandom tienen, que son Poncho, Sergio y Wendy, por seguidores de redes sociales. Esto es, bueno, y Emilio. Son los que más seguidores tienen. Los metes en un equipo, al que toquen de ese equipo, viene la marea del team infierno y los van a hacer mierda. Paul es una persona muy querida. O sea, con mucho. A mí Paul me cae muy bien. No lo conozco mucho, pero me cae muy bien. Y tiene mucho fandom. O sea, creo que todos son a todo dar. Nada más que, pues sí, este pedo te hace sacar, o sea, un lugar muy oscuro, estar aislado sin saber qué está pasando allá afuera, con güeyes que no conoces bien. Yo creo que te vuela la cabeza muchísimo. Pero sí creo que, pues no sé, a ver, ¿tú cómo le harías para no tener ahí un deslizón de... ¿De qué? Pues de que te pongan a una chiquilla enfrente. Eso de manera, hombre. ¿Crees? Sí. Es que yo creo que ya estás como muy desesperado, como para sentir algo, que te den una copilla, no sé, como cualquier cosa. Para mí sería como situación de riesgo. Yo te dije, yo no te podría ver. O sea, sería como, sí, te apoyo, estaría como al pendiente de que estés bien, pero yo no podría verte en la casa de los famosos. Sería como, ahí está, que la gente me escriba, que la gente vea. Pero pon tú ayer, bueno, ver cómo sentaron a Fer y le preguntan y así, directo, intentando como meter grilla. Yo estaría súper triste. Yo diría, es que esta es mi vida real. No es, no es show, no es como una comedia. Esto sí es como muy privado. Que me, que me pregunten si mi esposo o mi pareja le está tirando el rollo a alguien más. No sé, ¿por qué? ¿Por qué me quieren lastimar de esta forma? No sé, pero tal vez porque soy muy sensible. Bueno, pero también tú no eres Ferca y yo no soy Jorge. Exacto, si no. A mí no me gusta la matraca. Bueno, hasta que no te pongan una matraca que te guste. Ricky Martin está soltero. Ricky, voy por ti, chiquito. Pedro lleva muchos años atrás de Ricky Martin. Vamos, sí, 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 ahorita voy a estar delante. Oye, pero volviendo al tema de nosotros, de la pareja y de la convivencia. Siento que, 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 que sí es un cambio importante y también hay que tener conversaciones que nosotros no tuvimos. Pero por si de repente hay alguien que esté escuchando esto y está pensando en irse a vivir con alguien, siento que sería de gran ayuda, por ejemplo, hablar o dejarlo bien claro, que eso sí lo hicimos, el, por ejemplo, cómo repartir los gastos. Totalmente. O sea, para tener al menos un control y, y tenerlo como definido. Oye, mira, por ejemplo, pues yo pago la renta, ¿tú qué pagas? Nada. Nada. El súper, tú pagaste el súper. Sí. Y yo pago la renta. Sí. Y el mantenimiento, ¿qué lo pagas? La luz. La luz. Y yo, ¿qué pago? Todo lo demás. Todo lo demás. Ya está. A ver, para hablar de finanzas. Ese es el trato. Ya está. Para hablar de finanzas en pareja se tendrían que regresar un par de episodios a nuestro episodio de Finanzas con Maurice. Pero sí creo que se tiene que hacer un rollo de cuadrar qué va a pasar con los gastos de cada quien. Sí, que eso, cuando ya estás viviendo mucho más tiempo, se traduce en un problema, como es, por ejemplo, hacer el control de gastos que tenemos tú y yo ahorita, ya estando casados, viviendo con un hijo, teniendo otras preocupaciones. Ya cuando tienes un matrimonio y vives con esa persona, de repente hay temas de conversación de, oye, pagaste el internet, pagaste el Skype, oye, que pagar el mantenimiento. Y como todo es la misma cuenta, yo la verdad tengo que decir que es que tú lo haces muy bien. Entonces, a veces a lo mejor peco más de que tú seas la persona que lleve a la acción eso, pero ya me ha soltado un par de comentaritos que me das a entender de que, pues, que no. No, la verdad es que me gusta. Me gusta como llevar el control de esas cosas. Me han cortado el Skype dos veces de que no lo pago. Es que, a ver, si alguien de la pareja se compromete a que voy a pagar el Skype o el internet, tiene que hacerlo en los puntos de corte. A ver. Porque el otro va a trabajar y de repente, y no es como acusación para nada. Suena que sí. Pues, no. Yo te dije que yo lo hacía, nunca te dije que yo lo hacía bien. No, se me queda claro. Porque dos días estuvimos sin el Skype y nuestro pobre hijo no pudo ver sus caricaturas. Nuestro pobre hijo no debería de ver la tele. Bueno, pero es que Super Mario está padrísimo, eh. Eso yo no lo puedo creer. Eso yo no lo puedo creer y aquí tal vez entremos en una cosa de convivencia. No, pero espérate. Yo, terminando el tema de quién paga y quién no, yo pienso que lo hago bien. Ya estoy agarrándole más la onda y estoy sabiendo los tiempos de corte, los tiempos de cuando tengo que pagar tal cosa y tal cosa. Me empiezo a poner alarmas, entonces me gusta esa responsabilidad. Otro. Nuestro hijo no debería de tener tiempo de pantalla. Los tiene. Porque sí, porque no somos tan intensos de, no, güey, nunca vas a ver la tele. No. Pero procurábamos, o al menos yo procuro, yo de por sí no veo tele. Pero procuro ponerle cosas educativas. Miss Rachel, que sí va a aprender inglés, que sí no sé qué, o sea, cosas muy leves de que no tengan muchísimo movimiento, muchísimas luces, como esto sobreestimulante que llegues y el niño está como en crack. Prefiero no ponérselo. Y un día abajo. ¿Y qué está viendo el niño? Super Mario Bros. O sea, la película más sobreestimulante de todos los tiempos. Para nada. Es una película muy educativa que te enseña realmente lo que significa el mundo. Ajá. ¿Sabes cuál es, no? Es la ley de vida de todos los hombres, que tienes que conseguir muchas monedas para llevarte a la princesa. Ah, ¿verdad? Y eso no es cierto. Eso no es cierto. La princesa también le enseña a Super Mario a luchar. Es que tienes que ver la película. Es una obra de arte. Está bien. Es la película más tequillera de este año. Está bien. Pero creo que ahí nos iríamos a otro tema de crianza en pareja. O sea, eso... Pues que tenemos muchos podcasts. Tenemos muchísimos temas de los cuales podríamos hablar. Pero justamente esto, o sea, como que llegar a un punto medio en absolutamente todo esto, incluyendo que ahora tenemos un hijo y que tenemos que ver si ve la tele con Miss Rachel, si no ve la tele, si ve Super Mario, si qué, pues es un rollo. Es un rollo muy fuerte que, bueno, nos está costando trabajo. Pero a ver, aquí el problema no es ni tú ni yo, es nuestro hijo. O sea, nosotros elegimos vivir juntos, pero de repente nosotros decidimos tener un hijo, pero ¿quién ha dicho que queramos vivir con él? O sea, nadie ha dicho, ah, vente como nuestro rumi, ya te conocemos, sabemos que tienes buenas mañas, vente vivir con nuestros colegas. O sea, no, lo estamos conociendo y aparte él va agarrando sus manías según va creciendo y teniendo su edad. Completamente. Entonces es un arma de doble filo y se me hace un poco, la verdad, muy hipócrita por parte de nuestro hijo. Que se hace pasar por un bebé divertido y demás y de repente tiene sus noches de fiesta, que va, que no se duerme. O de repente que queremos ver nuestra película, nuestra serie. ¡Pum! Pues no, hay que ver su caricatura. O, entonces, claro, eso afecta a nuestra convivencia, no solamente como padre, sino también como pareja. Nos afecta bastante. O sea, yo creo que, Ponto, anoche tuve un enojo bastante fuerte. Porque no había dormido nada y tenía que hoy levantarme a dar una clase, que es un ejercicio de alta intensidad, que me está, la verdad es que me está quitando más paz de la que me está dando y entonces, pues ya, por eso intento soltar. Pero es como, no, cuando tienes un hijo no hay manera en la que no juegues en equipo, ¿no? Y entonces, si en algún momento intentas jugar solo, te carga muchísimo la mochila y dices, güey, ya, o sea, esto es demasiada presión. Y ves a, veo muchos TikToks de, güey, yo no quería, yo ya sé qué quería hacer, no quería ser mamá, yo quería ser papá y el papá todo dormido. Y yo digo, no, no debería de ser así, porque si estás jugando en equipo, es un proceso de adaptación que los dos tienen que volverse responsables de esto, ¿no? Entonces, como empezar a jugar solo, creo que se puede prestar mucho en el momento en el que te conviertes en papá o en mamá, porque no estás acostumbrado a esto, porque la convivencia con tu pareja ha sido totalmente distinta y que creo que se puede prestar hasta el punto de, güey, ¿cuánto tiempo llevamos sin platicar? A mí a veces me pasa, y la verdad es que sí me pega, que yo digo, guau, no nos, ay cabrón, hasta se me fuera vos, no nos damos tiempo de vernos a los ojos, como de platicar, no sé, ¿cómo estás? ¿Sabes qué pasó? Como que los dos, cuando el bebé está dormido, queremos estar en el celular, porque aprovechamos para subir cosas, para hacer, o para platicar del podcast, o para platicar como cosas de chamba, pero extraño un montón ser como esta pareja de, no mames, te conté alguna vez lo que me pasó, o sea, de repente me doy cuenta que no sabes muchas cosas súper sencillas de mi pasado. Y digo, ¿por qué, o sea, no habremos platicado suficiente? Y me pesa, me pesa mucho. ¿Ah, sí? Y ahí se acaba mi idea, así que intervén. Sí, es verdad, como que no hemos hablado mucho, pero pues tampoco te enteraste de muchas cosas de mi pasado, tampoco. Exacto. No, pero sí como que, sí, pero porque también estás cansado. O sea, siento que uno de los temas importantes cuando ya estás casado y tienes un hijo, es que es el tema de que estás cansado y cuando ya vas a tener ya desocupada tu responsabilidad de cuidar a tu hijo, ya quieres dormir. Claro. O quieres distraerte y no quieres profundizar. Pero sí debería, sí, la verdad. Es que no tengo nada que decir porque sí es verdad, como que se habla menos. Eso es un tema también de cuando pasas mucho tiempo con alguien viviendo, ya no hace falta ni que tengas un hijo. Siento que cuando vives mucho tiempo con una pareja, llega un momento que a lo mejor como lo das todo por hecho y tienes una rutina ya hecha, pierdes de repente esos momentos de decir, oye, vamos al teatro, oye, vamos al cine, oye, vamos a platicar un rato sobre las estrellas en París. O sea, cualquier tema totalmente ajeno a lo que nos esté pasando rutinariamente. Es que sí. Y sí, se pierde eso, pero porque será por hecho. Por eso siento que vivir con tu pareja es una mierda. No, es que, a ver, es que te lo juro, hay un monólogo y es cierto que habla de cuando estás muy bien con tu pareja y está súper bien la relación, está súper viva, están súper enamorados. Es como, oye, ¿qué te parece, cariño, si nos vamos a vivir juntos y la cagamos? Sí, totalmente. Porque, obviamente, a ver, tienes que tener un trabajo diario, pero tienes que tener en cuenta todo el rato que la vas a cagar o que algo va a cambiar. O sea, tiene que haber un proceso de tolerancia en todos los sentidos y de escucha por el otro todo el rato, todo el rato. De hecho, a ver, ¿qué fue lo más difícil cuando fuimos a vivir juntos? ¿Qué dijiste? Esto, Pedro. Yo sé que soy muy desordenada, pero el exponenciar eso por dos me ha costado mucho trabajo. O sea, como de repente voltar, y más por tres que con nuestro hijo, pero bueno, pensando en pareja, me ha costado mucho trabajo como saber mi desorden, que muchas veces dentro de mi desmadre sé dónde están las cosas, pero cuando le agrego el tuyo ya no sé dónde está nada y entonces pierdo más llaves, me he vuelto muchísimo más desordenada y a veces sí me cuesta trabajo que digo, no mames, necesito terapia. Recuerdo una vez que mi psiquiatra me dijo, a ver, ¿tu trastorno de déficit de atención te afecta laboralmente? Y yo no, o sea, como que soy bastante funcional y ahorita siento que estoy en un punto en el que no. O sea, que realmente sí somos muy desordenados. No, hombre, no tanto, pero bueno. ¿Cuántas veces perdiste las llaves la semana pasada, Pedro? Tenemos un problema en casa espectacular. No sé qué pasa, pero perdemos las llaves del carro toda la semana. Todo el tiempo. Y ahora que tenemos al bebé, perdemos todos los días los controles de televisión. ¡Eso! Hemos estado tres días sin el control de la Apple TV y hemos estado sin ver Netflix porque nuestro hijo escondió la Apple TV y el control en un camioncito. O porque nosotros lo escondimos, porque ya estamos en el rollo de, ¿está jugando el bebé? Si vemos que agarra algo que no, lo agarramos y lo escondemos. De que no juegues con eso, déjalo, pongo aquí. Y después olvidamos dónde lo escondimos. ¿En serio? ¿Por eso encontré en su cajoncito un control de la Play? Sí, es probable. No manches. Es probable, es probable. Hijo del mal, se va a ir nominado nuestro hijo 100%. Está nominado al que difícil se me hace. Le va así saliendo con su mochilita. ¡Ay, no! Una mochilita pequeñita. Exacto. Eso lo lleva un pantaloncito, ¿no? Y un pañal. Así, ¿no? Pobre, mi gordito. Sin crema para la rosadura. Pero sí, creo que la parte de convivir muchas veces es como darnos chance de seguir platicando. Y seguir conociendo cosas que, pues, tal vez antes no tenías chance de abrir. Como que hace poquito, creo que en la semana, te platiqué algo de mi ex. Y me di cuenta que hace muchísimo no te platicaba nada de mi ex por terror a que, a que me juzgaras o a, pero no, siento que el que los dos nos contemos nuestras historias es parte de conocernos. Y como yo te he preguntado en muchas ocasiones, hey, cuéntame si es cierto que te puso el cuerno, ¿sabes? O sea, leí en esta revista que te puso el cuerno, si es cierto, platícame cómo fue y cómo te sentiste. Como que todos esos chismorreos de amigos, la verdad es que sí lo extraño un montón. Pues fíjate que yo no tanto, ¿eh? Podía seguir, a mí como que se me hizo corto, ¿eh? Podemos que pase más tiempo sin hablar de tu ex. Yo no tengo ningún problema, ¿eh? A mí como que me vale un poquito madre. Pero si surge la conversación, sí. Pero tanto como hablar así de los ex. Yo hablo más, ¿verdad? Yo sí soy más. Pues es que yo soy más abierta a que lo hagas. Como que sí, cada vez que yo menciono algo, tú es como, ah, ok. Y creo que, pues, no, o sea, no va por ahí, no es como que me quiere encontrar a alguien o, ya sabes, o sea, no va por el rollo de regresar, sino porque es parte de mi historia de, no mames, cuando me pasó esto con este cabrón, para que los dos sigamos el rollo de que hijo de la gran puta. Oye, ¿pero no te pasa como que ahorita que estás casada y tienes al hijo y tal, como que se te olvidan cosas de tu vida pasada? Totalmente. Por eso mis padres no tienen amigos, o sea, no es porque no quieran, sino que te vas olvidando y se te va borrando la memoria. Y dices, perdona, ¿te conocía? Te lo juro. Totalmente. A mí se me olvidan las cosas. Yo todavía me crucé con alguien, ahí, ¿te acuerdas? Y yo como que borré este casete, como que estoy recordando tantas cosas de, claro, tengo que dar esto a mi hijo para que no se muera, la canción que le gusta, lo demás. Entonces, ¿qué tengo que eliminar? Hola, don Pepito, hola, don José. Como a la película Intensamente, o sea, tienes que eliminar las bolitas de recuerdos que son inservibles y las que no. No, pero no puedes eliminar a tu mejor amigo de cuando llegaste a México. Pues no sé quién era, ¿eh? Sí, sí sabes, nos lo encontramos el otro día, no voy a decir dónde, por qué, qué tal que ves. ¿A Lalo? No. No voy a decir, no voy a decir a quién que me dijo. ¿Quién es mi mejor amigo? Es que Pedro y yo éramos así, no sé qué, y tú no sé quién es este cabrón. Y yo... Ay, ¿te dije eso? Sí. ¿Quién era? No te voy a decir. A ver, en lo bajito. Es que ni siquiera me acuerdo cómo se llama. Ah, pues no tiene otra... Es que igual no tiene nombre. No, sí, era el que nos encontra... Van a cortar esto. ¡Ah! Él era tu best friend. O sea, para él fue de... Sí, sí, sí. De, no sabes lo que Pedro y yo vivimos, nos queríamos tanto. Le pasé mi celular a su novia. Porque dije, son BFs, no eran, te acercaste después. La verdad es que no los reconocí. Y yo, qué poca madre. Te lo juro, me enseñó fotos que yo estaba con él entrenando y dije, ¿es eso y yo? ¿Por qué soy yo ahí? ¿Por qué salgo en esa foto? Esto es una IA. Sí. ¿Sabes? O sea, te lo juro. Y luego ya empecé a recordar de... Claro, pero es que son mucho tiempo, son muchas vivencias. Pero bueno, en fin, esto es algo que pasa con la edad, ya te pasará. Oye, pero yo quería preguntarte una cosa. Y es algo ahí como un poco profundo, pero tampoco sin ir a tanto lodar. Es como la pregunta clave. ¿Crees que te desenamoras cuando vas a vivir con tu pareja? No. De cierta forma... ¿Por qué hay un borrego? ¿Por qué hay un borrego? ¿Se escucha el borrego que está fuera de nuestra casa? Es Beto. Sí, Beto, sí. A ver, ¿crees que... A ver, te voy a preguntar de otra forma. ¿Crees que a lo mejor se acaba de alguna manera el amor o se disminuye el enamoramiento cuando vas a vivir con tu pareja? Yo creo que el enamoramiento 100% sí. Pero creo que es cuestión de tiempo. O sea, yo creo que pasa sí o sí. El enamoramiento se va. Pero creo que madura el amor de una manera distinta. O sea, te vuelves un partner. Y más si lo sabes enfriar. Si dejas de pelearte por pendejadas. Si aceptas al otro tal cual. Es que eso tú lo haces muy bien. Tú me has aceptado durante todo este tiempo. No importa la situación en la que esté. Creo que esa es la clave de poder madurar una relación. Pero sí, si todo lo mantenemos en cómo me siento hoy. Si hoy te traigo muchísimas ganas y vamos a llegar a coger. Creo que eso se acaba totalmente. Se transforma el amor en una cosa bien padre. Y hoy quiero que llegues para platicarte cómo me fue en el día. Hoy quiero que llegues para decirte que Leo hizo tal o cual cosa. Para enseñarte qué compré en el pasillo de orgánicos. O sea, esa es parte de mi vida ahorita. Y saber que tú has estado. Y hoy vivimos algo muy cabrón. Que hasta ahorita está como madurando. El saber que tú ya sabes las cosas que son muy importantes para mí. Eso a mí me parece espectacular. O sea, que ya hoy tú puedes decir como. Puta, esto no le va a gustar a Titi. O sea, no hagas esto. ¿Sabes? O sea, que si vamos con alguien y alguien me toca un tema. Que tú sabes que me afecta mucho. Que tú ya conozcas que no tiene que ir por ahí sin que yo diga nada. Sin yo estar como mentando madres o teniendo que probar mi punto. Tú ya sabes cómo soy. Y creo que eso es porque hemos logrado construir una relación independiente al enamoramiento. Sí, porque yo creo que aparte de que estés enamorada de tu pareja. Tienes que ser colega. Tienes que ser compadre. Entonces, cuando eres un partner. Cuando vives con tu mejor amigo o tu mejor amiga. Pues se convierte mucho más divertido. Y es mucho más llevadero. Entonces, a lo mejor puedes estar un rato más enamorado o no. Pero la convivencia sí todavía perdura y es divertida. Yo siento que cuando crees. O al menos es un claro indicativo. Es una bandera roja muy importante. Cuando vives con tu pareja. Cuando a lo mejor estás haciendo algo fuera de casa. Y pones cualquier excusa para no regresar a tu hogar. Cuando no quieres regresar. Lo primero que quieres hacer en tu vida a tu casa. Es un claro indicativo de que algo va mal. Porque hay mucha gente de repente que a lo mejor pone excusas para no regresar a casa. O se hace el güey y está mucho más tiempo. Y tú sabes perfectamente que quieres hacer tiempo para no regresar. Ojo, no estoy diciendo que esto sea una regla normal ni nada. ¿Tú lo has hecho? Yo sí lo he hecho. Pero no contigo. Yo no contigo. Pero sí de en plan de pensar cuando de repente tengo alguna relación. Que te juro, yo ya había terminado una relación. Y tuve que vivir durante un tiempo con esa persona en la misma casa. Y ya no estábamos juntos. Es una hueva. Entonces yo ponía excusas para al menos decir. ¿En qué momento del día no va a estar ella? O no me la voy a cruzar. No mames, Pedro. Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo duró esto? Este, como 17 años. ¡Ay, sí! No, no. No, un par de semanas o así. Uy, qué difícil. Larguísimas las semanas. Yo creo que envejecí muchísimo esas dos semanas. ¿Y se hablaban? Pues a lo mejor así lo cordial, ¿no? En plan, yo me acuerdo que ya puse todo en bolsas de basura y me fui. Incómodo. No mames. Muy incómodo. Cuando llegó, pues se supone que ya no vio mis cosas. Sí, sí, sí. Así como te lo cuento. Pedro. Así está el chisme. Es que tú tienes ahí un pasado bien escabroso. Porque escabroso. O sea, sí. Es real. La vida auténtica que la gente tiene que... No, sí, auténtico 100%. ¿Qué, qué, qué? ¿Vas a...? No, que creo que llevamos una hora, ¿no? Llevamos una horita. ¿En serio? Se me pasó rapidísimo. A mí también, la verdad. Pero, pues tenemos que... Hice una pregunta en Facebook, si quieres, o le damos al juego, que el juego también está muy padre. Pero si quieres, podemos leer alguna respuesta. Uf, hay un montón de respuestas. A ver, puse en Facebook. A lo mejor leemos unas cuantas, ¿vale? Así rápida y jugamos. Puse, ¿qué es lo más difícil de vivir con alguien? Madre mía, con más de 70 respuestas. A ver, por ejemplo, Mónica González Dos Santos dice, compartir los quehaceres del hogar. Hay mucho machismo todavía en ese ámbito. Pareciera que la mujer es la encargada de hacer esas tareas y los hombres intentan poner de su parte, pero la verdad no lo hacen muy bien. La crianza de los niños es muy diferente a las niñas y eso se ve en la hora de convivir con el otro. La frase que más me disgusta es, ahora te ayudo. Como si fuera que el desorden es solo nuestro y no de la familia. No me estoy riendo, estoy sonriendo. Es diferente. Es como, yo tengo que decir que le echo muchas ganas. Yo voy a empezar a hacer lo que tú haces. Cada vez que lave los trastes, te voy a decir, ¿viste? Lave los trastes. Eso es lo que voy a empezar a hacer. ¿Viste cómo recogí todos los juguetes? Oye, ¿viste cómo me quedé despierta con Leo desde las 5 de la mañana? Eso lo voy a empezar a hacer. Así deberíamos empezarle a hacer todas porque parece que cada vez que lo hacen ellos, ese toma, tu estrellita, ahí está. Pero a ver, es que el problema no lo tengo yo. Es la crianza que se me dio. A mí se me hicieron que yo todo lo que hacía me lo aplaudían. Entonces se me hace un motivo de, mira qué bonito. Y aparte recojo muy bien los juguetes de mi hijo. Tienes que reconocerlo. Es espectacular. Y la verdad es que sí he identificado que te gusta mucho el reconocimiento. Si no, no harías lo que haces. Pero de repente sí es como, sí, qué bueno que lo hiciste. ¿Viste cómo compré huevos? Sí, a huevo. Lo necesitamos los dos. El otro día que hicimos el amor te dije, ¿ves? ¿Viste? Y sin manchar las sábanas. Y yo. Bueno, y no con las manos precisamente. No, pero sí. Con las manos. Pues sí, somos un poco así los hombres, no sé por qué. Pero es para que no se les olvide a ustedes. ¿Qué se nos va a olvidar? ¿Lo hacemos diario nosotras? No, de que no se te olvide de que lo hice bien. De que aquí estoy. No, es como una incepción. De que de repente lo hago. No, es como una incepción que hacemos los hombres. Decir, oye, mira, lavé los platos. Oye, mira, recogí esto. Oye, mira, dormí al bebé. Porque de repente cuando algo, por lo que sea, te enojes, tengas en tu incepción. Ah, no, pero es que recogí los platos. Es que recogí los... Ah, no, tienes razón. Entonces no está mala gente. Bueno, que siga viendo su patina. Voy a hacer exactamente lo mismo. Mujeres, únanse. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Cada vez que hagamos algo por la casa en la que todos vivimos, hay que decirle a nuestra pareja. Pero bueno, ¿tú quién te crees? El Gio Mayer hablando a la cámara, pidiendo votos. En fin. A ver, eh... Débora Arquera. No, a ver, no, vamos a leer otro. Miriam Janet dice, que ponga la ropa sucia a un lado del bote de la ropa sucia. Y no dentro, que ponga el shampoo a un lado del estante del shampoo. Y que deje el cepillo de dientes a un lado de donde se cuelgan los cepillos de dientes. Y así sucesivamente. No manches, eso que no vivo con Miriam. ¿Soy yo totalmente? Eres tú completamente... Que te bañes con la puerta de la regadera abierta. No sé por qué tengo esa manía, yo tampoco lo sé. ¿Te da frío? No sé, pero necesito estar... No sé, porque siento que voy a quedarme encerrado ahí. No sé, o sea, tengo que abrirlo, tengo que manchar la ducha. Y me pasa desde siempre. Pero, o sea, yo no puedo creerlo. Pues sí. De repente me acerco y me he resbalado varias veces porque está empapado. Bueno, pero eso también es equivalente a que de repente encontrarte un rastrillo en el que te habías quitado solamente los pelos de las piernas y está en la regadera ahí tirado. Y si alguien lo pisa y se corta un dedo, ¿qué pasa? ¿Quién se va a cortar un dedo en la regadera? Pues alguien que tiene la regadera abierta porque alguien se desangra. O sea, tú de repente dejas todo en el suelo. Hasta los pelillos. Y tú lo dejas muy arriba. Bueno, es que tampoco es mi culpa que seas enana. Pero sí, es un tema. Es un tema el dejar las cosas justo al lado de la ropa sucia. Tú ahí sí eres un poco hombre en ese sentido. Ah, no, 100%. Yo no conozco el bote de la ropa sucia. Para mí es como, ah, este zapato va aquí y el otro va arriba. Exacto. Tus zapatos están por toda la casa. O sea, algo pasa que tus zapatos están por todo. Ya sea la sala, el baño, la recámara, cualquier lado. Pero hay un par de zapatitos ahí de un Minion. Es que son chiquitos. No sabes si son de Leo o míos. Bueno, pues están en el límite. Pero ya pronto vamos a saber que Leo va a cansar mucho más que tú. Entonces ya no va a haber quien te salve. Es probable. A ver, este yo te lo tengo que compartir. Alejandra Renk nos dice, el genio del otro. ¿Cómo lidias con mi genio? Ay, no sé. Es que, a ver, es muy diferente vivir con un hombre que con una mujer. Eso me queda claro. Y ustedes de repente tienen cosas que es como que algo ocurre, o sea, pero que no se puede ver, ¿no? O sea, esto es como... Como adivina quién. No, es como más como una confianza, como una fe, ¿no? Es como las psicofonías y tal, ¿no? Pues tienes que creer, ¿no? Entonces de repente, oye, Pedro, ¿por qué no vemos esta forma? Porque es que me estoy sintiendo de esta manera. Y claro, yo no me estoy sintiendo de esa manera. Pero vamos a escucharla, ¿no? Entonces, oye, Pedro, me estoy sintiendo agobiada. Tengo ansiedad. Siento que esto no está bien y que la vibra me puede. Y yo, yo estoy súper a gusto en el sofá con la cobija y tengo frío. Pero tú, no por lo que sea emocionalmente, ahí te pasa algo. Entonces, sí, es diferente. Tienes que lidiar con eso. Y yo aprendí a lo largo de esos años la clave para poder vivir bien con una mujer. ¿Cuál es? Pues no es entenderlas. Es solamente escucharlas. Y no dar tu opinión bajo ningún concepto. Eso es importantísimo. Toma nota, ¿eh? No me parece. Eso es importantísimo. Cuando tú de repente alguien te esté diciendo, tu pareja, oye, te está contando algo muy fuerte de cómo se siente, no está esperando que des tu opinión. Está esperando que la escuches. Nada más. Que asientas con la cabeza. Aper, consejo para parecer que estás escuchando. Asiente. Digas, ¿a poco? Y luego digas, no me lo puedo creer, qué gacho. Y ya con eso. Yo creo que me doy cuenta cuando no me estás escuchando. No, yo lo sé, yo lo sé. Ya fuera de broma. No, pero sabes que sí, de repente tu genio cambia. Pero sobre todo, ¿sabes qué? Lo más difícil de mejor vivir con tu pareja. Voy a ser muy odiado por lo que voy a decir, pero sí es claro y muy obvio cuando tienes el periodo. ¿Ah, sí? Cuando tienes el periodo es una temporada en la que realmente, de verdad, o sea, no luches. No luches, compañero que estás viendo este video. No luches, simplemente deja que ocurra la guerra a tu alrededor. Hasta los buenos generales como Napoleón perdieron Waterloo. Yo sí puedo decir, o sea, lo tengo identificado, me pongo muy mal, o sea, me pongo muy, muy irritable cuando estoy en mis días. Y hace poquito que me bajó, me dijiste, ¿tienes el periodo? Porque algo estábamos discutiendo y me preguntaste, ¿tienes el periodo? Y yo... Es que lo peor que puede hacer un hombre es que si sabes que tiene el periodo, ¿por qué? Amigo, amiga, o sea, te das cuenta en el botecito del baño, o sea, es muy claro cuando de repente pasa eso. Y aparte siempre llega como al mismo tiempo, más o menos. Pues no tienes que decir nunca a tu pareja de, ah, tienes el periodo, ¿no? Porque eso es lo peor que le puede decir a alguien porque va a hacer que se duplique lo que ya está pasando. Entonces es mejor que realmente esté en esa fase de transformación de Hulk, ¿sabes? Y no empezar a tocarle un poco los huevos. Pero siento que no todas son iguales. Hay mujeres que llevan su periodo súper tranqui. Y yo no soy de esas diosas del Olimpo que merecen la muerte. Pero hay gente que no. Yo sí, yo estoy en mis días y digo, enciérrenme con Hannibal Lecter porque esto se va a descontrolar. Bueno, pero si lo superas, eso es amor. Y lo bueno es que eso lo pasa una vez al mes. ¿Leemos otra más o qué? Por cinco días. Ya no jugamos a eso, ¿no? Mejor leemos las respuestas, ¿no? No, ya, por favor. A ver, vamos a ver. Vamos a ver uno bueno también, por ejemplo. Ah, y el genio estaba muy bueno, ¿eh? Y pues yo creo que, por ejemplo, hábitos pequeños, pero dice Nancy Camacho. Los hábitos pequeños pero molestos. Como, por ejemplo, apachurrar la pasta desde abajo y no en medio. O que le suba mucho la tele. Va, venga, a ver, vámonos con este. Ya nos vamos del episodio. Pero, ¿qué es lo así? ¿Cuál es el hábito pequeñito que yo tengo que te molesta muchísimo de la convivencia? Que cortes el jitomate en el trapo de la cocina. Este no puedo. Joder, como que no tardaste en pensarlo. Bueno, es que en cuanto le leí eso, dije, no me molesta lo de la pasta, me molesta lo del jitomate. Con el trapo con el que limpio, de repente estoy limpiando y embarro todo el jitomate y yo... ¿Sabes? Y arde Troya porque hay platos. Están, o sea, está a la misma distancia el trapo que un plato. Y digo, o sea, se confundió y ya. Y eso, eso es lo que me molesta, que ya lo habíamos platicado. Cuando te digo, oye, ¿verdad que sí? ¿Verdad que ya lo habíamos dicho? Yo creo que hasta Beto estaba. Y yo, oye, pedrete, ¿por qué partir aquí el jitomate? El otro día paso y el jitoma... Así, pero... Y yo, ¿cómo? Y entonces empiezo a enjuagar. Perdón, gorda, es algo que no va a volver a pasar. Con toda tu cara encantadora y tu acento espectacular, que digo, no, déjame en paz. Déjame en paz porque esto es algo que ya habíamos dicho. Y yo intento hacer las cosas que ya dijimos y llevábamos... O sea, un año después lo volviste a hacer. ¿Qué haces cuando no estoy? No sé. Ay, pero es que no sé por qué me cuesta tanto de repente buscar una tablita y cortar el jitomate. Pero no es en tablita, lo puedes hacer en un plato, en el mismo plato donde te vas a comer el jitomate. Bueno, tienes toda la razón. Es para que no te olvides que no soy perfecto. Ay. Que todavía tengo cosas que seleccionar y mejorar. Es que Pedro hace eso y entonces no tienes otra forma más que decirle, ok, mi amor, y luego coger. Ay, sí. Ay, ojalá. A ver, por ejemplo, a ver, algo tuyo. ¿Te digo algo? Pues sí. Uf, es que a mí me molestan pero cosas como muy tontas. De las teclas. A mí lo de las teclas de la computadora, sí, pero ya lo había dicho. Pero a lo mejor un hábito así que tengas en costumbre algo. Es que, no sé. ¿Se vale tu aliento? No, eso no. No, no, no. Eso no es un hábito, ¿no? Sí. Algo que no tiene solución. Dime si me apeste el hocico. De que tu bigote, así. Tus pelos cuando pinchan en el tobillo. Eso puede ser. Oye, esas cosas se ven. No, pero eso no me molesta. No. No, me da igual. Es que eso de depilarse diario las piernas es para gente de mucho privilegio. Exacto. El privilegio, ¿no? Lo dices desde tu privilegio. No. Pues igual, a lo mejor, ¿qué puede ser? A mí sí hay algo que me molesta un poco, pero vas a enojarte un poco, ¿eh? Pues yo no entiendo de repente por qué no estiras cuando hay una toalla mojada. O sea, no eres de las de realmente estirar una toalla. Tú a ti te da igual. Si te das de la ducha y la dejas tirar en el piso, que se haga así una mierda y bien mojadita. Entonces cuando uno va, de repente se duche, se va a pegar un regadera, la toalla está empapada. ¿Pero solo tenemos una toalla en la casa? Eh, no, pero es que resulta que es que si utilizas más de una toalla. ¿Solo uso una? ¿Ah, sí? Bueno, pues están todas empapadas. Pues hay alguien que está sudando las toallas. ¿De qué? Entra el vigilante a bañarse en nuestro cuarto. ¿Sí? Eso y que, por ejemplo, es que no puedo decir esto porque yo la cagué el otro día, pero te mueves mucho cuando dormimos. O sea, de repente, pero es que pasó el otro día algo muy lamentable. No, 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 no nos podemos ir así. Me diste un puñetazo en la cara. No fue, o sea, no fue ni siquiera como, ay, un golpe. Fue un puñetazo que todavía sigo dudando que estuvieras dormido. Por favor, explica eso. Estaba dormido, estaba soñando cualquier otra cosa que no tiene nada que ver contigo ni con tu familia. Te tuve que despertar. Ni con tu hermano. Te tuve que despertar para decirte, ey, me diste un putazo. Ay, ay, perdón, perdón, te hago la cucharita. Y yo, déjame en paz. Y yo, ¿qué te pasa? O sea, fue un madrazo. Te dije, me voy a despertar y voy a tener el ojo morado y voy a estar enojadísima, Pedro. Prendiste la luz diciendo, mira, Pedro, a que lo tengo hinchado. Y yo, a ver. Es la ojera. Es una puta ojera. Oye, pero sí te di sin querer, te lo pido. O sea, no sé qué estabas soñando. Digo, seguramente algo me tuviste que hacer porque obviamente yo soy súper pacífico. Pero eso pasa cuando de repente te juntas tanto en la cama. Cuando hace frío, se me hace una falta de respeto el poner los tobillos y los pies junto a la pareja. Ay, es que me calientan los pies. Pero están helados tus pies. Es una pura congelación. Todo el tiempo. Entonces, seguramente si dormimos tan apretaditos, que eso es una cosa que pasa. Pero bueno, haríamos otro podcast de cómo dormir. Totalmente. Pero te pido perdón. No, no te disculpo. No. No te disculpo. Va a haber venganza. Pues, yo estoy esperando el momento para... Hija de mal. Bitch slap, así te lo digo. No, pero sí, o sea, fue un golpe. No fue un golpe despacito, no fue una patada, no fue. Fue un golpe con el puño. Y con eso nos vamos. Esto es violencia doméstica. Es que... Madre, qué lamentable. Bueno, nos vamos a ir. Este gran episodio de convivencia. Me caes muy bien. Tú también me caes muy bien. Es buena gente, ¿eh? Sí. ¿Quieres vivir conmigo? Me gustaría. Perfecto. Pues nada, reflexión final para rápida, indolora. Para la gente a lo mejor que esté conviviendo con su pareja ahorita y a lo mejor tenga algún problemita. Sí, acepten a la persona con la que están. Dejen de idealizar tanto y pensar que el otro es como nosotros nos imaginábamos que iba a ser. A ver, si quieres algo dentro de tu relación, dilo. Di que no te gusta y tengan como estas pequeñas conversaciones de convivencia. Creo que es lo más sano para cualquiera de los dos. Y procuren no regresar a cortar el jitomate en él. Totalmente. Yo, consejo final o reflexión, yo diría que si quieres vivir y tener una buena convivencia con tu pareja y que sea sana, súper importante que sí toleres a la otra persona, que lo dejes ser como es, que tengan sus espacios también independientes y lo más importante, que no vivan en la casa del ex de alguien. Que vivan en una casa totalmente neutra y una casa nueva. Porque si te vas a vivir con tu pareja, donde ha tenido una historia con tu ex, no sé, no es por ser tóxico, pero imagínate que han cogido ahí en ese lugar. No, qué asco. A mí me pasó. Pero no por eso. ¡Ah, no! No, no, no. Vámonos ya, Pedro. Tú nada más estás cavando la tumba. O sea, de verdad, tú no te detienes. Cambié el colchón. Cambié la cámara, cámara nueva. Bueno, en fin, vámonos. Este, nuevo episodio próximamente. Si no hay divorcio. Te amo. Yo también. Me encanta que tengas un pasado y cero. ¿Verdad? Jamás te lo voy a juzgar. Jamás. ¿Verdad que sí? Pero si pueden, cámense de colchones. Sí. Venga, nos vemos en el siguiente auténtica y nada, ser felices y ser auténticos, que es lo único que nos queda. Bye. Team Infierno. Ahorita le agarré. Ahorita ya se fue que hacen estas mierdas. Está muy padre.